Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Disculpa, pero qué tonto fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que fueras el amor y de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tu brazo Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creí que de pronto un día tú cambiarías No puedes saber que estúpido me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor y de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tu brazo Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón CC por Antarctica Films Argentina